Bueno, ya estamos aquí. Vamos a hablar de una importante exposición que está en estos momentos en León, pero además en una institución privada, como es la Fundación Xochipilli. Nos acompaña el arquitecto Adriano Ochoa, que es vicepresidente de este espacio, y también Carlos Rodríguez, que hizo la asesoría museológica para esta exposición del pintor virgenal Miguel Cabrera, mexicano. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, bien, Arnoldo. Muchas gracias por la invitación. Pues está a punto de convertirse en un secreto muy bien guardado lo de la exposición de Miguel Cabrera. Creo que hay que hacerle mucho ruido porque me parece muy interesante lo que han conjuntado ahí de obra original, pero también de estas fotografías de gran formato para reproducir otras obras que no se pueden traer, por supuesto, porque están en murales y en iglesias, en conventos en diversas partes del país. ¿Cómo fue que surgió esta idea, Adriano? Esta idea es el principio de nuestras actividades ya con unos espacios más formales, con la idea de presentar obras mucho más profesionales y en colaboración con el Museo Nacional del Virreinato. Nos dimos a la tarea de presentar esta propuesta de la revisión del trabajo de Miguel Cabrera, sobre todo enfocado a la gran relación y estrecha relación que tuvo con la difusión de todas estas imágenes devocionales de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Y es como nuestra primera exposición ya a este nivel un poco más profesional. Estuvimos haciendo adecuaciones a salas y en colaboración con un poco el acervo de mi museo, de la Universidad de la Salle y de la colección del Instituto Oviedo, logramos formar esta grandiosa y muy interesante exposición que propone todo eso. Ya llegar a estos niveles de colaboración suena muy interesante porque como que se genera una inercia, ¿no, Carlos? De que se van a poder hacer o llevar adelante ideas con esta manera de relacionarse con otras instituciones, que antes podían ser más difíciles, más complicadas. Pero esto se puede lograr gracias a que existe un verdadero compromiso por parte de una instancia privada como lo es Xochipilli y quien se toma muy en serio inmiscuirse en este ámbito de la cultura y que brinda un espacio generoso, lo adecua y crea estas vinculaciones institucionales con distintas instancias y se refleja en un trabajo como este. Esto sí cabe destacar que también la Fundación Xochipilli cuenta con su propio acervo y también parte de este acervo incrementa la curaduría que conforma el recorrido de esta exposición, lo cual, bueno, pues desde lo local, desde lo regional, enriquece ese guión que ya estaba realizado y establecido por el Museo Nacional del Virreinato. Entonces, para el visitante va a ser una muy grata sorpresa porque se va a encontrar, bueno, pues la figura magnífica de este artista virreinal que se encuentra en cualquier libro de historia del arte, pero que también se va a encontrar con la riqueza de los acervos de la región y que viene, bueno, pues a darnos un panorama más amplio de lo que es el arte en este periodo. Platícanos un poco para, bueno, enterarnos todos. ¿Quién era Miguel Cabrera? ¿Cuál es su importancia en la pintura mexicana, colonial y en la pintura mundial, global? Bueno, primero me gustaría contarles que en aquella época, en la época virreinal, los pintores trabajaban como se hacía en la Edad Media todavía, trabajaban en unos talleres, de hecho, había, como en la Ciudad de México donde él vivió, él era oaxaqueño, pero se fue a vivir a la Ciudad de México, y había barrios y calles donde estaban los que se dedicaban a hacer el trabajo en madera y las esculturas y los que se dedicaban a la pintura, y él tenía su propio taller a la usanza medieval, donde tenía a sus aprendices, donde familias llegaban con la esperanza de que tomara bajo su cobijo a un niño para enseñarlo desde los 12 años a convertirse en un pintor de oficio. Eran talleres, escuelas y hasta fábricas. Exactamente, pero ahí radica la riqueza de Miguel Cabrera, fíjate. ¿Qué época estamos hablando? Estamos hablando del siglo XVIII, y estamos hablando de un hombre que fue sumamente profesional para su época, él llegó de la nada, él era un total desconocido, y paulatinamente, pues, logró hacerse un lugar en el taller de otro artista, no se sabe a ciencia cierta con quién estuvo, se ha inferido que pudo haber trabajado con alguno o con otro, pero no hay ningún documento que lo avale, entonces no podemos decir trabajo con fulano o el tal. Pero es un artista que logró destacar por derecho propio, y que logró hacerse un lugar importante dentro de la sociedad virreinal de aquella época. Entonces vamos a ver que la obra de Miguel Cabrera va a destacar y que va a empezar a aparecer en distintas colecciones. Los jesuitas van a ser unos grandes mecenas de la obra de Miguel Cabrera. La sociedad novohispana va a quererse retratar con Miguel Cabrera, y pues fue el pintor de la maravilla americana, el pintor de la Virgen de Guadalupe, porque él y a otros artistas se le asignó que estudiara el lienzo de la Virgen de Guadalupe, y ellos fueron los únicos autorizados a hacer reproducciones de este cuadro. Y luego murales en conventos muy importantes y en iglesias, ¿no? Así es, su trabajo más representativo es la Iglesia de San Francisco Javier en el Museo Nacional del Virgen de Guadalupe, en Tepozotlán, que es con el que tenemos esta vinculación de trabajo. Bueno, y esto se inauguró ya, ya está el público desde hace algunas semanas. Así es. ¿Cómo les ha ido de visitas? ¿La gente interesada? Platícanos un poco de la Fundación Xochipil, de su ubicación. Esta exposición se inauguró el pasado 11 de agosto y estaremos con la exposición abiertos hasta el 22 de octubre, martes a viernes, de 12 del día a 7 de la noche, horario corrido, y sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 y media, cerramos los lunes. Estamos haciendo promoción con escuelas, con instituciones, para difundirla dentro de los jóvenes. Está abierto, obviamente, al público en general. Tenemos recorridos guiados a grupos bajo programación previa. Hemos estado contando con visitas, pero no tanto como las que quisiéramos. Esta es una exposición muy importante. Quisiéramos que la mayoría de las personas se acercaran a verla, por todo el contenido histórico que tiene, sobre todo en la época del virrenato, que fue muy importante para nosotros. Y esperamos que por medio de estos medios, por medio de ustedes y por otros medios, llegara más personas para que lleguen a la exposición. Un poco hablando de lo que contiene la exposición, Carlos. Hay obra de Cabrera, hay obra de Contemporáneos, hay unas fotografías de una calidad excepcional también, de otras obras que no es posible tenerlas aquí. Platícanos un poco de eso. Pues como resultado de esta vinculación y ante la imposibilidad por cuestiones de conservación de las obras, porque no es fácil mover piezas que están colgadas en el Templo de San Francisco Javier en Tepozotlán y que además no hay manera de volver a vestir ese muro y además corre mucho más riesgo si se desmontan unos cuadros que miden aproximadamente 3 o 20 de ancho. O sea, es una cosa impresionante. Pues se hizo un preciso levantamiento fotográfico de estos cuadros y aquí se reprodujo... ¿Esto es iniciativa de Sochipili? Sí, así es. Así es. Sochipili va y toca la puerta y dice, nosotros queremos, nos acondicionamos a lo que ustedes nos digan y la propuesta del Museo Nacional de Virrinato, bueno, pues es hacer la reproducción, se hace la reproducción en las mejores condiciones, se imprime aquí en León con las más altas y cuidadas técnicas de impresión en tela y se logran unas reproducciones autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Más Alta Calidad. Estas reproducciones conviven en el discurso que se adecuó para la sala de Sochipili con obras, como ya habíamos dicho, de la región. Vamos a encontrar, por ejemplo, una obra que abre la exposición que pertenece a la colección de mi Museo de la Salle, que es un maravilloso retrato de Cabrera que debe haber sido basado en algún grabado europeo de San Felipe Neri. Y entonces vamos a encontrar también un cuadro de otro artista contemporáneo a Cabrera que es Villalpando y que es una obra maravillosa de arte que pertenece a la colección del Instituto Oviedo. Y así vamos a ir a encontrarnos piezas muy significativas conviviendo con las reproducciones que nos van a trasladar a un recorrido íntimo. De hecho, ustedes se van a poder dar cuenta en el recorrido que el diseño museográfico aporta a que tú como visitante tengas una relación de comunicación íntima, cálida y que vivas la experiencia estética partiendo desde este punto de vista museográfico. Es un espacio, bueno, pues pequeño, es una casa, pero aprovechado al máximo y yo creo que el ánimo o el ambiente que se logró de intimidad, de recogimiento, contribuye mucho también a disfrutar de estas obras, ¿no? Creo que hay un excelente trabajo ahí museográfico. Bueno, ¿qué es Fundación Xochipilli? Hemos dicho es una institución privada, pero platícanos un poco también de su surgimiento, de su consolidación, de lo que tiene en planes para el futuro. Sí, claro, gracias. Fundación Xochipilli es un organismo de iniciativa privada, sin fines de lucro y con inversión privada, con el objetivo principal de promover y difundir el arte, sobre todo local y obviamente de México, en nuestro estado. Empezamos ya hace tiempo, ya habíamos venido aquí con ustedes en alguna otra ocasión y nuestras principales actividades son mutaje de exposiciones, hemos tenido conciertos de música de cámara, algunos talleres enfocados al arte, como aprender el conocimiento y acercamiento al bonsai, talleres de arte y de historia, de apreciación estética del arte, la psicología en el arte y surge como esta inquietud y esta preocupación por la sociedad en vernos que cada vez estamos como más fraccionados como personas y lo que busca Fundación Xochipilli es esta integración del ser humano consigo mismo por medio de las artes específicamente. y estamos ya trabajando en esto desde el 2011 que empezamos a formar la fundación con el objetivo de aportar cosas positivas a la sociedad, el enriquecimiento espiritual y aportar un poco al resarcimiento de esta sociedad cada vez más desintegrada, como buscamos esta aportación a la sociedad. Y a mí me parece muy importante lo que dijo Carlos al principio, esta cuestión de comprometerse y lograr vinculación con otras instancias, porque luego vemos que en el terreno del arte y en las instituciones oficiales hay una feria de vanidades también de repente, que hace muy difícil hacer cosas de manera conjunta. Así es, estamos vinculados. ¿En el sector privado se les puede enseñar un poco cómo hacer esto? Estamos también un poco metidos en este tema, pero estamos haciendo nuestra labor aparte. Entonces esperamos ser un poco más asertivos y acercar más a llegar mejor a la gente todos estos recursos. Es como ese era nuestro objetivo. Y digo, aquí no hay una competencia, hay que ir a visitar todos los museos. Este es uno más. Ojalá que esta exposición tenga muchos visitantes y que sea el inicio de una serie de trabajos como este a lo largo de los próximos años. Así es, viene también próximamente música, un poco de teatro para niños, que estaremos informando en nuestras redes sociales, que ya aparecieron por ahí en la pantalla. También por ahí te pueden contactar quienes quieran hacer visitas guiadas o grupos. Así es, en la página nos encuentran como arroba fundación.sochipili.9 en Facebook y arroba fsochipili en Twitter. Ahí están nuestros datos para que nos contacten y dejaremos por aquí dos documentos, catálogos de la exposición donde hablan acerca de todo el trabajo que fue la exposición y es un compendio muy completo acerca de ella. Y gráficas también. Y gráficas, fotos y demás. Esto a través de nuestras redes sociales en unos momentos más ahí les comunicamos cómo solicitar estos dos volúmenes del catálogo de la exposición de Miguel Cabrera. Carlos, ¿qué te dice a ti la colaboración con Sochipili? ¿Cómo quedas después de esto? Pues fíjate que para mí cuando hace tres años me llamaron para colaborar como asesor museológico de la fundación sí fue una sorpresa que desde la iniciativa privada existan pues este tipo de esfuerzos. Yo sí fui muy claro con la fundación y sí les dije que iba a ser difícil. Pero ellos han demostrado un compromiso y han demostrado una seriedad y un profesionalismo que es evidente. Aunque es una casa habitación adaptada yo sí los invito a que conozcan este espacio porque van a darse cuenta de que realmente ya tiene las condiciones necesarias para recibir cualquier tipo de exposiciones. Y además debe decirse que es un entorno hermoso. Es un lugar bello. El edificio en sí tiene un diseño art deco y además tienen un jardín generoso que es un placer recorrerlo y que tienen una colección ahí de bonsais que es maravillosa. Sí, vamos todos ya comprometiéndonos a hacer un reportaje sobre ese trabajo de los bonsais que me parece también muy impresionante y único en la región, ¿no? Sí. Pues yo estoy muy complacido de seguir colaborando con la fundación Xochipilli en todos los proyectos que me convocan y pues sí creo que es una oportunidad que debemos aprovechar los que vivimos en la región y visitarla. Muy bien. Recuérdamos la dirección. Claro que sí, estamos en Veracruz 501A, Colonia Ervide, entre las calles Nicaragua y Alaska Norte. Ahí nos encuentran. Muy fácil de llegar, estacionamiento en la zona. Tenemos estacionamiento y los esperamos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ambos. A Carlos Rodríguez, el asesor museológico de la fundación y de esta exposición en particular. Y también a Adrián Ochoa, vicepresidente de la Fundación Xochipilli. Así es. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias y regresamos en un momento.